Joder, ¿qué es? Ok Yo voy a poner esto a grabar, que nunca se sabe ¿Cómo habla la china, eh? Sí, ya hablo Lo mejor de todo es la cara Kihiro de Déjame hablar por favor Sí, sí Sí, ahí haciendo la cabeza como... Bueno, sí, que sí Tío, unos tapones seguro en el oído, tío Hasta la polla la Kihiro está ¡Joder! Que me dejes hablar ya ¿Le está dando una parálisis de algo? Mira, mira, que no parpadea el cabrón ¿Imaginais que ahora el puesto número uno es el opening de Kronosom? Wow, ojalá, a mí es mi favorito Yo me juego, me la juega que es uno del mundial El de la amenaza del ogro ¿Cómo me irá, tío? Yo me la juego que es alguno de Galaxy El de Super Nueva El Super Nueva, el Super Nueva Super Nueva, Super Nueva Super Nueva para el primer puesto Venga, dale un aplauso Oh, guitarritas boy ¿Este quién es? Junichi ¡El taburete! Vale, ¿este cómo se llama? ¿Y ese pavo, tío? Camarón de la isla japonesa Tío, qué cutre, sí que tienen los taburetes En Galaxy en Europa ¡Cállate, mujer! Madre mía Y el Géminis tomando helado de... Se destruye la ciudad Pero luego se saca una foto con eso Sí, tío Chavales, voy a pelarme una manzana Ahora ven Sí, tío, a ver qué pone el guión Uy, no entiendo estos jeroglíficos muy raros Bueno, yo diré palabras aleatorias Para que la gente crea que sepa de lo que hablo Panceta 8 Neurocirujano Tobogán Pues yo soy más de manga Un día fui a un país hispano Y los cómics se leían al revés ¿Vosotros lo sabíais? ¿Eh? Estos españoles están muy raros, son muy raros Es que lo leía y según cogía el cómic Leía el final y era al principio Así muy gracioso Las caras del puta Akihiro, tío Son caras de amargura De sacadme de aquí, no quiero estar aquí Mira las ojeras de Akihiro Ahí viven 40 personas en cada ojera Si toca, toca un poco Esta es la música que sonaría El Amili japonesa El himno de Japón Si, tío Mira, vamos todos a la playa sin bañador Bueno, sin quitarnos las botas Y está ahí Nelly en plan stalker Tío, Gaby, ¿cuánto tarda en pelar una puta manzana? Y el pobre que parece que se le acaba de morir el perro al otro Que esté como mirando también algo así ¿Eh? ¿Qué ha pasado? He visto algo raro ¿Qué ha pasado ahí? Hostia ¿Lo has visto tú también? Terremoto en Japón Terremoto en Japón Por cierto, ¿ha matado ya a la chica o...? Porque quiero decir Por el momento en el plano solo sale él Igual ahora aparece su cadáver ahí Ay, de repente la vemos ahí toda azulada Mira ahí está Se ha cambiado de ropa El taburete El taburete, tío Le han metido croma a la pata, tío Sí, sí, antes te lo dije, tío Parece una señora, Akiro, en esa foto La de la putería de la esquina Sí, tío La Paki Es Paki Hirohino El lore y Inazuma En realidad son maniquís robots Controlados por... Tienen la misma pose Que sí, que sí Que son... Los han copi-pasteado Y... Y... Le han cambiado la cabeza Sí, tío ¿Sabíais que los zapatos sirven para andar y no pisar mierda? Y ahora te van a cambiar los zapatos a la Royal ¿Dónde va? Ey, vamos a hacer la referencia a Inazuma y Lenfutudes ¿Sabíais que los cascos llevan ahora auriculares? ¿Para escuchar bien como pisas una mierda? ¡Eso parece un coche! Ya ¿El otro code? Mmm ¿Esto qué es? ¿Esto qué ahora? ¿Es el Shingeki no Soma este? Ahora es el Shingeki no Soma, tío Va a pasar a ser un anime de comida ¿Esto qué es? Uy, uy ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Nani? ¿Bocata de mermelada? ¿Nani? ¿Qué pasa? ¿Van a pelear? ¿Van a hacer una pelea de comida? Intento saborearlo bien Uy, cuidado Es que le pegué un escupitajo y un pelo de polla encima ¿Qué es eso? ¿Carne o mermelada? Ah, es carne Esto es un poco porno, eh Aquí yo no digo nada, pero Aquí hay lecturas freudianas detrás Que dices, hostia Inazuma Eleven Crowsover con Pichoki no Soma A ver, ah, no, estos son ¿Qué? Dios mío No Yo no sabía Esto era canon ¡Cuatro toz! Elígelo Elígelo Chos your toz Pero esto era canon ¿Se sabía que toz tenía 70 hermanos? Es la misma que era, tío Me hace mucha gracia Me hace mucha gracia, es súper absurdo Sea la situación que sea Cada dos minutos es mucho Cada 30 segundos ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Oh, oh, oh! ¡Eh! ¡Graficos de culo! ¡Qué cojones! ¿Qué es eso? Eh... ¡Qué cojones! Hola, me llamo, eh... Sin sentimental ¡Qué cojones! ¿Te gustan las... ¿Te gustan las TGI's? Aquí tengo tres Hola, me llamo... ¡Graficos de plastilina! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡La Nintendo Switch! ¿Cómo? ¡P'A 3DS!